Buenas y bienvenidos al Mundo Digital Today, soy Álvaro, vuestro experimentador y Dani, tengo que hacerte una pregunta. ¿Pregunta? No he puesto la cabecera en ningún momento, así que la vas a tener que poner tú cuando los edites o yo cuando los edite. Vale, no pasa nada, los editas tú y lo pones. Vale, pero tú me tienes que hacer siempre las miniaturas. Sí, sí, eso sí. En el capítulo anterior descubrimos que Cuervo Nocturno y Colmillo Luminoso, dependiendo de qué versión estemos jugando, están atacando a los Tamers de Colmillo Nocturno y Cuervo Luminoso, dicho al revés. Cuervo Luminoso, gente, por siempre. Y eso, y tenemos que averiguar qué es lo que está pasando, así que vamos a subir por esta enredadera y enfrentaros al boss de la zona. Hola, pulsa. No, yo no. Te espero. El ratón, el ratón. No lo tengo. Sí, lo tienes en mitad. Oh, sí, sí, sí. Diantres, me duele la cabeza. Caray, me duele la cabeza. Derrotar, Colmillo Luminoso, destruir, unión. Derrota, Cuervo Nocturno, destruye, unión. En el tuyo son verbo. Oh, ¿sales tú aquí? Tú también. Newton, ¿qué estás haciendo? Rápido, corre. Yo soy, yo soy, claro. Pulsa, ¿qué estás haciendo? Date prisa. Corre. No, ¿por qué te lo saltas? Decía Newton, voy hacia el portal. Sayo, ¿qué haces aquí? Ya veo. ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo aquí? Ya veo. Vas a pagar por lo que le hiciste a Pulsa. Pagarás por lo que le hiciste a Newton. Oh, oh. Tú, tío, esto es ilegal. Oh. Eh, me gusta que por lo menos ambos son la contraparte. Sí, no, pero, pero, ouch. Tú, tío, Rice Greymon es dragón, no máquina. Es que me mato. Voy a, creo que, a quitarme de primeras a, a, a Rekizumon. No Lekizumon. ¿Cómo? Rekizumon. Maravilloso. Tú, estamos muertos. Sí, sí, esas están muy tochas, la verdad. Bien, le he dormido. A no volver a pegar a Firamon. No tiene mala pinta. Pero muy mala pinta. A lo mejor hay que perder el combate. ¿Pillamos miniatura de esto? Sí, evidente. Vale, pues... No, no, no hace falta, ya lo sacaré yo. Ah, vale, vale. Firamon dormido. Firamon a mimir. Ah, bueno, a veces olvido que los míos son inclemente de tanques. Y lo único que voy a perder es tiempo. Yo es que, mira el, mira el Batskaogamón. Sí, yo a Rey Gremont tampoco le estoy teniendo mucho daño, pero bueno. No sé, digo, lo, lo, la burrada que me pega. Ah, sí, a mí me hacen como 70. Lo cual es mucho comparado con los 1 que me suelen hacer de normal. Buceo Llama. A ver cuánto me hace buceo Llama. 17 y 54, no está mal. DGR 300 ese. Es que le sube la velocidad al Xmon, el Batskaogamón. Oh, claro. Eso influye. Pero bueno, se va a morir rápido. Trituradora de datos. Bomba normal. Ah, paralizado. Paralizado o stuneado. Paralizado. Pues no está mal. 50% de posibilidad de que no haga nada. Pues ha hecho, sí. Sí que ha hecho. He hecho 50. Bueno, vamos a hablar de las cosas que le importan a todo el mundo. ¿Por qué? No, no sé. Yo no soy todo el mundo. No sé qué cosas le importan a la gente. A mí me importa que tengo tres sugus de piña ahora mismo. Los sugus de piña son azules. Sí. ¿Por qué? No sé. Me lo menos han dado en el restaurante chino al que he ido a comer hoy. Bueno, voy a cargarme ya al x-mail. No entiendo los... Yo ya he matado a Firamon. No entiendo los restaurantes asiáticos. O sea, el restaurante de ramen al que he ido en algunas ocasiones te da chicles. Este chino que tengo debajo de mi casa te da sugus. No sé, les gusta. No estamos en Halloween. Ole, 550 de cada tipo de experiencia, el cual es completamente inútil para mí porque necesito máquina, oscuridad y agua. Busseo llama. Uh, Javier, me aprendí una nueva habilidad. ¿A curarse? Vamos a ver qué me quiere aprender, Javier. Patada patética. El tanque mío es el Rodolfo. Que no pega casi nada, pero tampoco recibe. Y ahí está. Ah, no. Oiga, Rigoberto se ha quedado en el nivel 24. Ya puede evolucionar. Sí, quiero abandonar Mini Sable. Fui derrotado. ¿Cómo he derrotado? O sea, era derrotada. Fui derrotado. No puedo creer que haya perdido contra... ¿Te acuerdas que tú eres Kho? Yo soy Sayo. Sí, sí, sí. Un colmillo luminoso. Pero hiciste no sé qué, no puedo doler mucho más. Incluso si os apoderáis del mundo. Si el mundo... Se toma por la fuerza. Un colmillo luminoso nunca va a perder. Somos los únicos que luchan por la justicia. ¿Qué? ¿Crees que la justicia está de tu lado? ¿Qué? No puedo... No puede, es posi... ¿Qué? No puede, es posi... Es que la frase se ha cortado y la segunda parte es lo de no puede, es posible. ¿Cómo puede ser? Ah, me han llamado a mí primero. Todos los colmillo luminosos, escuchadme. Todos ustedes, cuervo nocturno. Escúchenme, no luches con colmillo luminoso. Aléjeselo más lejos de jungle resistor. ¿Te das cuenta que estamos yendo el resistor cuando será resistor, verdad? En realidad, como puedan. ¿Qué es esto? ¿Es la unión? Supongo que no hay otra opción. Vamos a tener que seguir más adelante. ¿Qué es esto? ¿Es la unión? Supongo que no hay opción. Pero no lees dos veces lo mismo. Ahora sí. Vuelvo nocturno. Nunca perderá contra el mal. Bueno, a ver, eso será tu opinión. Bueno, bueno. Yo te he derrotado antes que tú a mí. Quiero recordarte. En el inicio, no. Aquí, ¿quién tiene un equipo que literalmente recibe uno de daño en los combates normales? Evolucionate al bicho. Evolucionate al bicho. Eso te voy a decir, ¿sabes? ¿Quién va a reforzar su equipo? Yo. ¿Te das cuenta que va a ser un champion, no? Yo ya no los tengo todos en champion. Pero porque yo tuve que tirar para atrás. Yo también tuve que tirar para atrás en alguno. Digiball. Simplemente con Rock Chessmon también tenga que hacerlo. Dorugamon. Ahí está. Nuevo rasgo obtenido. Ahí, al menos han producido Trite como rasgo. Rigoberto, por supuesto. Sigue siendo su nombre. Siempre. Dragón, máquina y nivel 33. Imagínate que estuviesen los Death X en este juego. Estaría guay. No voy a negarlo. Maju, necesitas estar al 26 o algo por el estilo. 27, 27. Y esos son perfectos. No pueden evolucionar todavía. Más para adelante, claro. Pues voy a sacarme aquí a... Pues yo me voy ya para... Al amigo, solo para que se le vea. Para flexear, ¿a qué tienes un Durugamon? Efectivamente. Tremendo flexeo, flexeo, flexeo. Voy para arriba. Chief Julia, ¿por qué? ¿Qué le pasa en la cara a este hombre? ¿Por qué Chief Julia? ¿No será jefa Julia? No lo sé, pero mira la cara de este hombre. ¿What? Mi Gideon es mola mucho más, eh. ¿Por qué con muy iluminación te atacas en jungler Seastor? Spike, estoy seguro que tienes una razón para atacarnos, pero... ¿Crees que el que atacó Ciudad y Cuervo Nocturno trabajan juntos? No tenemos pruebas de que no hay forma de... ¿Qué demonios es esto? Léelo con el mío, porque el tuyo está un poco extraño. ¿Pero qué le pasa a la gente de Cuervo Nocturno entre Sayu en tu juego? Que habla de forma rara. Y aquí, Chief Julia... No tenemos pruebas, perdón. Así que no hay forma de saberlo. Y... No es posible que un miembro de la Unión de... De un miembro del equipo de la Unión... Suponga haber proteger Ciudad, la destruya. De acuerdo. Ahora que lo pienso, el Cuervo Nocturno en jungler Resistor estaba en el cuento muy extraño. Como si tú eras bajo el control de alguien. Algo está ocurriendo. Me gusta más mi frase. Aquí hay gato encerrado. Rayor, volviste. Gideon, quiero que sigas recolectando información sobre los Cuervos Nocturnos y Ciudad Nadine. Ciudad Zenith. Te toca, te toca. Estoy comiendo galletas, lee tú. Entendido. Parece que algo está pasando con los Cuervos Nocturnos. Rayor, ve y consigue información sobre ellos. He enviado tu recompensa al Centro Sol, así que ve a recogerla luego. A mí me dice más tarde. Sigue así, cuento contigo. Sigue trabajando bien, cuento contigo. A mí me dice que siga trabajando bien, así que sigas así. Claro, porque de mí, el así ya es bien. A ti te tienen que decir que lo hagas bien. No, no, porque ha dicho sigue trabajando bien. Lo que significa que yo ya he trabajado bien. Bueno, que yo me voy al Centro Sol. Sí, te das cuenta que está en frente de la Unión, ¿verdad? No está más abajo. No. Ahí es la tienda. No, es verdad. Nada, nada, no pasa nada. Bien hecho, búsqueda completada. Llevamos un 25% del juego. Sí, pero en realidad es más. Pues sí. ¿Cuántos power points tienes? No lo sé. A ver, tú tienes 1115, yo tengo... 1300. ¿Por qué tienen más que yo? Porque habré hecho alguna mención secundaria más. Vamos a ver qué tiene... 1275 tengo yo. Ah, yo 1300, sigo ganando. Eso es porque alguna de las secundarias te habrá dado algo más, pero ya está. Los premios robados de Kiwimon. El incidente del bombardeo. El mío suena mucho peor. Yo quiero ver a Kiwimon. ¿Estás seguro de que no quieres ver el bombardeo? Dani, ¿no puedes pillar más de un mención a la vez? No, pero quiero ver quién me da la del bombardeo. Ah, será Garudamon. Garudamon, supongo. Y a mí Lillimon me dará la de... No cava en el cañón tarea. El pantano... El rumor del pantano bucle. Ese me da miedo, porque tengo que volver al pantano bucle. No quiero volver al pantano bucle. Vale, yo tengo que hablar con un Crestemon. No he visto dónde, así que me voy a recorrer todo el mapa. Yo era con Kiwimon, pero tampoco recuerdo dónde. Esto es un Ponchomon. O un Magnamon. En el... En el medio tiene un Dinovimon. Magnamon, chaval. Mira, Paisdramon. Ah, no, no, no. Yo tenía al chaval este. Al bicho. Ah, es verdad. ¿Un Monzaemon? Yo tengo a un Pandamon. Tiene sentido. No, no lo tiene del todo. A ver si... Tiene... Mira, hasta aquí. Aquí está, Crestemon. ¡Hay dos! ¡Hay dos, es verdad! Al, has oído lo de la bomba que explotó en Miniman. ¡Pero qué es esto! Ojo, ojo a este, eh. Dale tú, dale tú. Vale, una cosa, una cosa. Miniman es un mapa exclusivo de Digimon World Dusk. Ah, entonces a lo mejor el mío también es exclusivo. Claro. En realidad, mi amigo Bombernanimón, es que lo sabía, hizo volar por los seres la casa de Prisma Memon. Prisma Memon está tan enfadado que Bombernanimón no se atreve a ir a disculparse. ¿Puedes discúlparte con Prisma Memon en su lugar? Primero va a hablar con Bombernanimón. ¿Esto era Prisma Memon? Sí. Rayor, ayuda, gané un concurso de belleza y me van a dar un trofeo guay y medalla guay. Cuando Alucanimón y Kugumón vinieron y los robaron. Por favor, recupéralos. Se esconden en jungla Resistor. Vale, pues tu misión es la guay. ¡Ja, ja! No, pero tú ya sabes que tienen un trofeo guay y medalla guay. Sí, eso es verdad. Pero me refiero, y tú eres la de Garudamón, sería la exclusiva mía. Supongo. Bueno, a la Minayman. Espera, ¿era la Minayman la exclusiva? ¿O es la fábrica de aquí abajo? O sea, sé que la zona exclusiva es la que tiene a los iniciales. Así que... Vale, por aquí no puedo pasar, creo. Podría haber... Y sí, que era Mon estos. Y Moon Mon. Sí, 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 estoy en la zona exclusiva. ¡Qué ojo! Curamón, no Sumemón. Curamón evoluciona otros bichos en este juego. Oh, jodios. Porque claro, aquí solo hay un baby, no hay dos babies. Espíritu Batalla. Mira, mira. Boom. Leñazo. No me gusta estar matando a Keramón, sinceramente. No estás matando a Keramón. Me hace sentir sucio. No, también hay un Keramón por ahí al lado. Era para allá. Eh, tremendo juegazo que tenía la DS, sinceramente. Sí, sí, este es un juegazo. Está muy poco apreciado, pero es un juegazo. Poco apreciado. Estamos seguros de que la gente no simplemente es el único juego de Digimon que recuerda haber jugado muchas veces. Aparte de Digimon World. Sí, no, a ver, pero poco apreciado dentro de lo que es el catálogo de DS. Ah, sí, pero porque es un juego de Digimon. Y le costó llegar. Aquí no llegó, en español, quiero decir. Ya. El ratón, Dani, el ratón. Bueno, pero que no pasa nada. Ni, 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 ni. Oh, mira, aquí está Dokugumon. A partir de las piernas. Las ocho. You, aquí. ¿Te imaginas? ¿Y tú a qué te dedicas, you? A partir de las ocho piernas de Dokugumon. Bueno, cuando insultas a alguien en internet y te dicen que te van a partir las piernas, ríe en cien pies. Estoy matando bebés. Yo estoy matando Flonamon. ¿Te das cuenta de que debido a que este juego solo tiene un tipo de baby, Coronamon y Lunamon solo tienen una baby? Sí. Vale, por si acaso. Es cierto. Y además, ni siquiera están en el reference book. Yo creo que porque no saben si meterlos como baby one o baby two. Misma teoría que estaba pensando ahora mismo, ¿no? Te voy a mentir. Coño. Eh, un trofeo guay. No sé de qué me hablas. En serio, no lo sé. Solo tengo una medalla guay. Ups. No hay elección. Ups. Solo tengo una medalla guay. Así que te voy a pegar. Bueno, ya está. Un trofeo guay, lo siento. Yo no tengo eso. Te voy a... Toca matarte. Ah, so you have chosen death. Tío, ¿pero qué es esto? Tengo que ir a atravesar el portal oscuro sí o sí. Qué pereza. Todos los días, Pedrito se levanta y elige el camino de la violencia. Tú, la mini imán te mueves a través de portales. Qué ascazo. Dorugamón es tochísimo. Están todos envenenados. Sí, bueno. Tampoco puedo hacer más. He matado a un bombón de un golpe. Mira, mira, mira. Mira, mira. Yo meto más. Está a nivel 5. Estaba al 7. Ok, perdí. Ya nos veremos, ¿eh? No, vale, vale. Te devuelvo la medalla guay. Mudfrigimon. Es bestia. A ver si tiene sentido que sea bestia, pero... Arukenimon estará en la zona del final, ¿no? Digo yo. Mucho asumes tú. Mira, está ahí. Estaba ahí. Voy a quitar al... Al... Debimon porque es un matado. O curas. Curas, mones. Te voy a matar. Tendrás toda la razón del mundo para hacerlo. No te voy a mentir. Venga, Arukenimon. Es que este es el verdadero... Este es el farmeo que mola. No el de Tagtamers. Estás odiando demasiado Tagtamers. ¿Demasiado? No hay odio suficiente. Tagtamers. Oh, ¿eres el que se metió con Dukukumon? ¿Quieres mi trofeo guay, no? Pertenece a la más hermosa. Yo. No perdonaré al que me lo intente, quizás. Me sigue pareciendo muy feo que Arukenimon evoluciona para Simón y no un Digimon hermoso. Pues a mí me parece lo más normal de él. Ya, pero supone que estás siendo el mito de Aracne, ¿sabes? Es Aracnemon. Pero bueno, dentro de eso, pues... Entiendo. A ver si para Simón tiene sentido que esa es su evolución canon, pero... Hazme que se haces, mon. También podría. Lo de la parálisis no me está gustando. A mí no me está gustando que me he perdido. O sea, hay muchos caminos para seguir, así que... 50% eso lo dices tú. ¡Onda, mira! En mi exterigen de siempre a la derecha yo iré. Me ha hecho encontrarme a Bombernani, mon. ¡Oh, eres Alv! ¡Crestemon está preocupado por mí! ¡Oh, yeah! Bueno, es que estaba intentando desenterrar un tesoro con una bomba y volé a la casa de Prisma de Bombern por accidente. Así que, Alv, por favor, ve a disculparte con él. ¡Oh, yeah! Y dile que le arreglaré su casa. ¡Emoticono de corazón! Lo de Lowyea se lo estás añadiendo tú, ¿verdad? Más le vale al juego que sea así. Pero lo de emoticono de corazón... No. Ah, bueno. Vale, voy a pegar con este y curar con Rodolfo. Estaría gracioso que Bombernani, mon diga eso, de verdad. ¡Oh, yeah! Le pega. ¡Beban, cerveza, da! ¡No jueguen con las bombas, niños! Cuando hago patada patética y esa ley crítica hago 420 de daño. ¡Fanny number! ¡Wow! Recuerda que se llama patada patética. ¡Tú! ¡Qué asquerosos los de este juego! Te ponen una maldita barrera para que no te cojas el atajo. Así que no puedo volver por el atajo tampoco. Porque te quieren mucho. En realidad estamos como súper mal de niveles. ¿Estás tú seguro de que estamos, en plural, es la palabra adecuada? Sí. Rondas los mismos niveles que yo, ¿eh? Sí, pero mis Digimon son mucho más fuertes que los tuyos. Son más resistentes. Porque yo pongo más. No lo creo. Tío, no me puedo creer que hayan traducido Crazy Jiggle como carcajada alocada. ¡Oh, oh! Otra habilidad para Giramon. Bomba normal. Danza dos pequeñas bombas sobre dos centros. Bomba normal. ¿Cómo que no puedo ser Bombernani, mon? Luz furiosa. Garra afilada. ¿Qué va a quitar la garra afilada? Garra afilada es un objeto de Pokémon. Sí. Oh, ¿tú qué quieres apreciar? Corte aire. Pues te voy a quitar mini aliento. Corte aire. Ah, oh, no. Te odio. Gracias, oye. Ni siquiera te ha vuelto el trofeo. Ah, vale. Ahí está. Sí, sí. Ahora sí. Solo te ha dicho que te odia. ¿Qué? ¿Hay más? Ah, no, no, no. Solo me ha dicho que me odia. A trincherarse. Espíritu batalla contra ninja, amor. ¡Pum! Ostras, y lo mató. Hizo pan y lo mató. Menos mal que tengo objetos regenerativos casi infinitos. Voy a tirar un Gaintisk. Pues mira, sí. Estás haciendo muy bien. Yo debería tirarlo después. Pero tengo que enfrentarme al Prisma de Mon. 20 minutos. 20 minutos ahora. Es que piensa que hemos hecho el boss al principio del capítulo. Claro, y la miniatura tiene que ser el boss. Claro, esto solo es una secundaria, recuerden. Y además, Aruken y Mon es un enemigo genérico de esta zona. Junto a Okugumon, ¿sabes? Pero bueno, Aruken. No, mira. Un montón de Kuramon. Shark. Hay dos tipos de misiones. Sí, no. El cursor, Dani, el cursor. ¿Qué le pasa? Está en mitad de Shark. No pasa nada. Si aparece. Otra cosa es que para las miniaturas. Otra cosa es cuando lo haces tú, entonces te pego. No, me refiero que mientras no salgan las miniaturas. He hecho 1.312 de daño. ¿Cómo? Son Kuramones. A un baby, sí. Eso, o se ha bugueado y he hecho ciento no sé cuánto, pero a la vez ha hecho 130 y algo. Puede ser, también puede ser. Eso, o yo no sé leer. También es otra posibilidad. Bueno, como he dicho, siempre a la derecha yo iré, así que voy pegado a la derecha. Eres el mejor. Supongo que es culpa mía por ser tan hermosa. Soy mala, jeje. Estaba siendo una Kutuja. Ve al centro de recompensa solo. Oh, mira, ahí está Príncipe Mbemón. Va a pegarme una paliza, así que en su lugar vamos a esperar cinco minutos. No, vamos a esperar cinco minutos para que sea la miniatura del capítulo siguiente. También es una opción. A no ser que haya poco que hacer, en cuyo caso lo mato ahora, ¿sabes? Ajá, ya tengo más puntos Tamer que tú. No lo creo. Sí. 1415. Cava en el cañón Tarea. Sí, creo que la zona de Moonmon, perdón, de Sunmon es un cañón y todo eso. Bien, será. Tengo que hablar con Garubamon, pero ¿dónde? Tú, los Krizarimon aguantan un montonazo. En el panazo. No me digas. No llevas toda la serie hablando de eso. Hola, necesito tu ayuda. Trabajo en una excavación en el cañón Tarea, pero estoy enfermo y no puedo ir. Dijeron que habían encontrado algo. Podrías ir al cañón Tarea en mi lugar, te estarán esperando. Estoy malo, no puedo ir al cole. O sea, me encanta como en el tuyo es un... Buah, casi me cargo todo esto, no sé qué, vaya liada. En el mío, estoy malito, no puedo ir. Profe, me he cagado. Quiero vender a mi hijo. Pero señora, ¿cómo dices? Me hacen lo de daño a Krizarimon. Mamá, me cae. ¿Por qué no me cae? ¿Por qué no has tenido que decir así? Tú, que por aquí sigue habiendo camino. Pues a explorar, chavales. Vale, si esto tiene pinta de que tú no vas a estar aquí. No, si es una montaña no es. Ah, vale, pero hay camino porque por aquí me puedo tirar por un acantilado. ¿Qué demonios? He hecho... He dado una vuelta en círculos. He dado una vuelta en círculos. Me encanta. Creo. Seguro es claro el concepto de cómo funciona. Vale, a ver. Dragón y máquina. Aquí había dragón. Sí, pero lo que no hay es máquina. Ya, bueno. Hay sagrado, dragón y pájaro. Puedo farmear ambas cosas. ¿Y tú qué necesitabas? ¿Sabes una cosa? Espíritu y nivel 40. ¿Qué cosa? Esta misión estaba dentro de las de... Digimon de tipo oscuro. Y... No me acuerdo quién me la ha dado, sinceramente. Sería un Digimon de tipo oscuro. Pero... Bombernarimon es de tipo máquina y Prince Mammoth es de tipo máquina. Curioso. Así que vivimos en una sociedad. Pues después de este combate, lo dejamos el capítulo por ahora. Vale, voy a darle un duro. Unos 25 minutos, que aunque sea un poquito más corto, por lo menos no metemos a Prince Mammoth. O sí, o no somos tan guarros. Aguántalo porque luego vas a tener que hacer esta quest. Y no va a tener interesante nada. Vale, pues ya he guardado. Así que... Lo voy a guardar yo. Vamos a ir haciendo las despeditas. Gente de Twitch, seguimos aquí. Recuerda, siempre seguimos aquí. No sé qué digamos que nos vamos de Twitch específicamente. Específicamente. Así que... Gente de YouTube, recordad darle like, botón de suscribir, manita arriba, comentar si os ha gustado, nunca manita abajo. En realidad podéis darle manita abajo si queréis, pero nos ayuda más que le deis manita arriba, sinceramente. Sí. Y que comentéis y compartáis. Sí, sí, sí. Comentar y compartir es lo que hace que no os posicione bien en YouTube. Vosotros queréis que nosotros seamos el canal de Digimon oficial de todo el mundo y suplantemos a Bandai. Vamos a retransmitir la de Digimon con... No en directo. ¡Dani, salió 12 de la mañana! ¡Estás enfermo! Voy a hacerlo, voy a hacerlo. Me sigues dando miedo. Bueno, muchas gracias a todos por ver y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!